Tengo claro lo que es ritmo y tan cierto Yo les agradezco al ambiente más auditivo Algo persuasivo, arranca fin si terminas pacto Arranca fin si no terminas vivo Sin vos, vuelvo sobre el beat, no estoy escabio Soy más sabio, me vuelvo radioactivo Sin vos, se cree que sos a algo Yo activo el radio y no te doy oído Como vos querés, yo jugando con las diez Ya me siento marado, parado hasta el partido Te partí en tres partes y no me entendés Hace lo que querés, yo le pongo tres motivos Al rapear, vos querés sonar Vas a entrar, no resultar agresivo Cosas diferentes, hay protas en mi mente Hay bolsas de tus dientes y creo que son explosivos Sí, 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 sí estas letras no ven el panel que se enxecta guachín, empezaste y no te diste cuenta yo empecé el pipsudo pero el partido no venta es así, ey, yo no lo rimo y ni lo dudo banco y impiso, seamos pelosudos esta es la doble P porque soy doble postulante porque soy el mejor rap y el más arrogante en cambio, no entendés que clasifica el pacto me parece ilógico siendo que lo esclasharon por golpe homofóbico fuera que acá no se permitía los misóginos a nadie criticá las batallas pasadas y también llorá por las que no tenés ganadas nosotros somos tarados, tenés razón cagada únicamente porque no te tenemos en nuestra ranchada dejate de joder, solo las playan estos guachos se piensan que acá lo rayan dice que me da arte, en este concepto falla si viniese buscando arte me iré a otra batalla guachos, tanto lo quieren rapear pero hay algo, la verdad, que no lo pueden soltar yo soy bueno en el rap por la manera y mi lunfardo y vos solamente por la batalla generar barro tanto quieren estos nienes se mueren, solo se demuelen es más, ego decí que tenés metas y objetivo después de esta batalla clara, perder conmigo tiempo, aplausos gente jurado que está lista la cuenta de 3, 2, 1 es una réplica exactra entre Pierce y Dibu aplausos para Pac, tú, sí, exactra para quien lo haya dicho va a ser 4 por 4, un minuto 4 por 4, un minuto todo tuyo y estos son los rappers que ya se encuentran picados solo le gritan cuando rapean por su pago la pólvora está mojada con la que he disparado perfecto, mi alma dispara 500 grados 500 grados 500 grados guachín, ¿qué querés? vos en Celsius y yo en Fahrenheit no te das cuenta que sonás tan monótono subo la temperatura y rompo todos los termómetros este lo admite le clavo rimas y le clavo triple quiere un ejemplo quiere que lo ejemplifique quiere un ejercicio busca superficie te gustan las escalas llego el moto 7 escala Rickster recuerda que es por un triple se siente cebado me alejo de vos y la clavo de aro a aro tómatela encima en el último minuto justo cuando a los rappers malos los ejecuto ya nadie te respalda corro cual once caldas miro pa otro lado y te las clavo hasta de espaldas what up son mi don es lo que me alcanza levanto la voz como el sol alzaría alza tiempo aplauso gente el jurado se hizo la vuelta de 3, 2, 1 pasa Pierce aplauso para Dibu para un aplauso de verdad muchachos